¡Qué esperas! ¡Qué esperas! ¡Qué esperas! ¡Soluciones comunas! ¡Qué esperas! ¡Qué esperas! ¡Qué esperas! ¡Sulanderías hasta aquí! ¡Qué esperas! Estoy pura realidad ¡Qué esperas! ¡Soluciones del final! ¡Espera! ¡Nunca se demora acá! ¡Qué esperas! ¡Engeralza! Nación, bien anónimo y mortal Es la victoria de cada día Siempre en un mundo Nada más, sin duda, ya es un trastorno Lo reciente, lo normal, todo gris Sin final, feliz, en este fin Los buenos hueles Los buenos hueles Los buenos hueles Observa, no te pierdas el final Que falta, falta, voy a estar sin duda Nunca más, nuestro héroe volverá Se marchó por la puerta de atrás Decidió evitar la corrupción Decidió de algo más desvícilo Inventar, fue maestro de maldad Y murió de un disparo al corazón Es la victoria de cada día Siempre en un mundo Nada más, sin duda, ya es un trastorno Lo reciente, lo normal, todo gris Sin final, feliz, en este fin Los buenos hueles 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 ¡Gracias!